El Diluvio, Historia de Noé Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portaba bien en todo. Noé caminaba con Dios. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por su culpa y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea, por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera. Tendrás 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro en la parte superior de los costados y el techo. Harás un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo voy a firmar mi pacto y entrarás en el arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra de cada especie de pájaro, de animales y de cada especie de lo que se arrastra por el suelo. Entrará contigo una pareja para que pueda salvar su vida. Procúrate también toda clase de alimento y almacenarlos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás contigo siete parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra y del mismo modo de las aves del cielo, con el fin de que se conserven las especies sobre la tierra, porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y exterminaré a todos los seres que creé. Noé hizo todo lo que Yahvé le había ordenado. Noé tenía seiscientos años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Noé, pues, entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio, animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra entraron con Noé en el arca. A los siete días comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio, cuando Noé contaba con seiscientos años de vida. El día diecisiete del segundo mes del año brotaron todos los manantiales del fondo del mar mientras se abrían las compuertas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. Ese mismo día Noé entró en el arca con sus hijos y las diversas especies de animales salvajes y de todos los animales. Cuando entraron, ya estando todos adentro, Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. El diluvio cayó durante cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y elevaron el arca muy por encima de la tierra. Las aguas subieron y crecieron enormemente sobre la tierra y el arca flotaba sobre las aguas. Subió el nivel de las aguas y crecieron más y más sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay bajo el cielo. El agua alcanzó una altura de siete metros y medio por encima de las montañas. Todo ser mortal que se mueve sobre la tierra pereció. Aves, bestias y animales, todo lo que tiene vida y se mueve sobre la tierra y lo da la humanidad. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento murió. Así perecieron todos los vivientes. ¿Qué había sobre la tierra? Desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron borrados de la superficie de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca.